Les doy la bienvenida a un nuevo tema de la unidad 1 en lo que es infecciones prevalentes en el primer nivel de atención. Como objetivos tendremos en las siguientes diapositivas efectuar un diagnóstico de infecciones respiratorias agudas, identificar medidas preventivas, indicar el tratamiento de las infecciones de las avías aéreas, haciendo una prescripción racional de los medicamentos. Debemos recordar que las infecciones respiratorias son una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo. Se debe evitar la inadecuada y excesiva prescripción de antibióticos, que es un factor generador del incremento de la resistencia bacteriana. Dentro de los temas que iremos desarrollando serán bronquitis aguda, neumonía y gripe. Neumonía adquirida en la comunidad En general, podemos definir la neumonía aguda adquirida en la comunidad como una infección aguda del parénchima pulmonar, que es manifestación de signos y síntomas de una infección respiratoria baja, asociadas a un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax, en pacientes que no han estado internados en los últimos 14 días. El 4% de las consultas en los servicios de emergencias han sido presentados con un cuadro de tos. De ellos, casi el 5% tiene neumonía, siendo el quinto diagnóstico en frecuencia luego de la bronquitis aguda, infecciones respiratorias de la vía aérea alta, asma y sinusitis. El 80% de los pacientes puede atenderse en forma ambulatoria, dado que la neumonía en la comunidad es en general un proceso de curso benigno, pero ocasionalmente puede evolucionar hacia una enfermedad grave. Las personas mayores de 65 años y más tienen mayor incidencia de neumonía y mayor frecuencia de formas graves. La mayoría de los pacientes internados por neumonía tienen más de 65 años. La presencia de esta patología es de distribución universal, con mayor frecuencia en la época invernal. En Argentina, la neumonía representa la sexta causa de muerte en general, la quinta causa en adultos de 65 y más años, y hasta un 90% de las muertes por neumonía ocurren en personas de más de 65 años. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar como signos y síntomas locales, tos, disnea, espectoración, dolor toráxico, taquimnea, signos de foco pulmonar. Dentro de los signos y síntomas generales podemos rescatar la hipertermia, el escalofrío, la confusión y la taquicardia. Dentro de lo que pueden ser específicamente los signos respiratorios, en estudios argentinos se pudieron determinar que la fiebre representa un 89%, las espectoraciones un 58% y el dolor prolítico un 73% de las series. Dentro de la etiología, las principales causas como gérmenes patógenos que desarrollan neumonía bacteriana son estreptococos neumoniae, amófolios de influenza, entre otros. Se recomienda en general no realizar estudios microbiológicos en pacientes ambulatorios. Para la Sociedad Torácica Británica, el diagnóstico en pacientes tratados en la comunidad se realiza de manera clínica, con anamnesis y examen físico, solicitando la radiografía de tórax ante duda de diagnóstica, mala evolución o riesgo concomitante de patología pulmonar subyacente, ya sea cáncer de pulmón. ¿Cómo confirmar la sospecha diagnóstica de neumonía? Se confirma mediante la utilización de la radiografía de tórax. Ante la sospecha clínica debe confirmarse la presencia de neumonía por medio de nuevos infiltrados en la placa de tórax. La confirmación por infiltrado lobar o segmentaria, con y sin derrame, es un elemento confirmatorio. ¿Debe solicitarse la radiografía de tórax a todos los pacientes que se sospechan? Dado que es un método seguro, de bajo costo y accesible, es recomendable confirmar con radiografía de tórax el diagnóstico clínico de neumonía adquirida en la comunidad para establecer tratamientos. En caso de no contar con accesibilidad a la radiografía de tórax, no es necesario retrasar el tratamiento por confirmación radiológica. Estudios complementarios. En pacientes ambulatorios menores de 65 años y sin comorbilidades, la opción mínima como elemento complementario es solo la radiografía de tórax. Como máximo, se puede sumar el perfil de tórax y el estudio de cultivo y gram de esputo, además de una fórmula y recuento leucocitario. En pacientes ambulatorios de 65 años o más con comorbilidades, la opción mínima es la radiografía de tórax de frente y el laboratorio con hemograma, urea, glucemia y orina. Como opción máxima, se puede sumar el perfil de tórax, el laboratorio básico y el cultivo y gram de esputo. La mortalidad global de la neumonía adquirida en la comunidad es de alrededor del 13,5%. Existen múltiples reglas de predicción que utilizan diferentes variables para estimar el riesgo del paciente y decidir la necesidad de internación de los mismos. Utilizaremos el CURVE-65 por su practicidad. Este método utiliza la conciencia, los niveles de urea, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la edad para poder definir la necesidad de internación. Pero debe recordarse que la regla de predicción es un elemento orientador que no reemplaza el criterio médico. Podemos puntuar con un punto cada uno de estos elementos. Con dos o más puntos, el paciente debería requerir internación. Este test tiene una sensibilidad del 76% con una especificidad del 64% para neumonía grave. Dentro de los criterios modificadores podemos encontrar criterios de riesgo social y de riesgo clínico. Dentro del riesgo social encontramos pobreza extrema, falta de comprensión de indicaciones, entre otros. Y dentro del criterio clínico, alcoholismo, diabetes no compensada, entre otros. En un centro de atención primaria que no cuenta con estudios de laboratorio podemos utilizar una forma reducida del CURV, que es el CRB65. En este se prescinde de la utilización de los niveles de urea para definir los criterios de internación. Contaremos con los mismos elementos anteriores y con dos o más puntos debería el paciente ser internado. Puede detallarse debajo de la tabla los niveles de probabilidad de mortalidad en función al mayor número de puntos que tiene el paciente. Tratamiento La elección del tratamiento empírico debe estar dirigida a cubrir los gérmenes más frecuentes, teniendo en cuenta el estado clínico inicial, las comorbilidades del paciente, la gravedad de la neumonía, la resistencia antibiótica local, la eficacia, seguridad y costos de las drogas a utilizar. En general, debemos contemplar la indicación de antitérmicos en caso de fiebre, pudiéndose utilizar paracetamol, 500mg cada 8 o 6 horas, ibuprofeno, 400mg cada 8 o 6 horas, la hidratación abundante, dado que el frecuente aumento de la temperatura y la taquimnea, con la consecuencia pérdida de líquidos, debe recomendarse ingerir al menos 2 litros de agua por día. El control a las 48 a 72 horas para determinar la evolución del paciente. En estos casos, a las 72 horas que el paciente no haya respondido clínicamente al tratamiento antibiótico, debe considerarse la posibilidad de gérmenes atípicos no cubiertos con el esquema inicial, la presencia de complicaciones, ya sean derrame pleural, y o la posibilidad de que la neumonía no sea de teología bacteriana. También es importante verificar el grado de cumplimiento de las indicaciones. Es fundamental poder definir al paciente las pautas de alarma y criterios de reconsulta. Dentro de esto, debemos comentarle al paciente el hecho de la presencia de dificultad respiratoria, la fiebre persistente luego de las 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento, la tos persistente, mayor a 15 días, el aumento de la falta de aire o disnea, la confusión y la intolerancia oral son pautas de reconsulta o pautas de alarma. Tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico ha de instaurarse con base en la sospecha clínica, según los antecedentes epidemiológicos. El tratamiento de la neumonía debe ser instaurado de manera precoz, ya que su retraso se asocia a un incremento de la mortalidad. Todos los casos de neumonía de tratamiento ambulatorio deben ser tratados con antibiótico durante 7 días al menos. Dentro del tratamiento ambulatorio, en los menores de 65 años sin comorbilidades, el tratamiento de elección es amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. Y el patógeno blanco es el estreptococo neumonía, el micoplasma neumonía y la clamidia neumonía. En pacientes con alergia a amoxicilina pueden utilizarse como drogas de elección, la eritromecina, claritromecina, acitromecina. Dentro del tratamiento ambulatorio, pero en pacientes de más de 65 años o con comorbilidades, la droga de elección es amoxicilina más ácido clavulánico, cada 12 horas o cada 8 horas vía oral. Y los patógenos blancos serán el estreptococo neumoníae, el amofilus influenzae, el estafilococcus aureus y otros vacilos. En pacientes con alergia a amoxicilina puede utilizarse la levofloxacina. ¿Cómo derivar si se requiere internación desde un centro de atención primaria? Es fundamental recordar que al derivar debemos derivar al centro hospitalario más cercano a nuestro nosocomio, habitualmente el hospital de referencia del centro de atención primaria. Colocar una vía periférica indicando plan de hidratación de ser necesario. Si el traslado al hospital de referencia se demora más de 4 horas, comenzar con el tratamiento antibiótico de manera endovenosa. Según la disponibilidad en el centro de salud de amoxicilina o penicilina. El oxígeno según saturometría, si la misma está disponible. El antitérmico en caso de ser necesario. Dentro de los elementos de prevención encontraremos la vacuna antineumocóxica y la vacunación antigripal. La vacuna antineumocóxica con polisacáridos es una vacuna que tiene indicación a pacientes de más de 65 años, pacientes de 19 a 64 años con enfermedades crónicas o inmunosupresoras, tales como EPOC, asma, patologías cardíacas crónicas, incluyendo hipertensión arterial, diabetes, fístula de líquidos, cefalorraquidio, implante coclear, alcoholismo, patología hepática crónica, incluyendo cirrosis, a esplena funcional y pacientes con HIV. Dentro de las patologías que incluyen la vacunación antigripal, se verán en particular en el capítulo de gripe. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Los espero en el próximo video de la Unidad 1. Hasta luego.